Básicamente que no es verdad que son 2.000 individuos que Cortolima ha dado el aprovechamiento forestal. Precisamos para la comunidad tolimense lo siguiente, el permiso de aprovechamiento forestal se divide en dos situaciones. La primera situación es un permiso de aprovechamiento forestal de 149 individuos arbóreos. Y la segunda situación se presenta para dos matas de guadua y dos matas de bambú. En ese orden de ideas, el cubicaje da para los 149 especímenes arbóreos un total de 305 metros cúbicos. Para las dos matas de guadua más las dos matas de bambú, 30 metros cúbicos. Lo que se tiene que aprovechar son 335 metros cúbicos que sería la sumatoria tanto de los árboles como de las matas de guadua y de bambú. En ese sentido, queremos manifestarle a la comunidad que el predio es un predio urbano que está reglamentado en el Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué. Segundo, los individuos y las guaduas a aprovechar están ubicadas fuera del alcance del área de las dos quebradas que rodean el predio. No están en ronda protectora. Tercero, las especies que fueron aprovechadas no se encuentran inscritas en el libro rojo del ministerio. ¿Qué queremos decir con eso? Que no están en veda.